Javier Ortega Smith, Secretario General de Vox. ¿Qué tal, don Javier? Buenos días. Muy buenos días, España, y encantado de estar nuevamente con vosotros. Sé que has tenido unas vacaciones muy merecidas y me alegra volver a saludarte en esta tertulia. Muchas gracias, don Javier. ¿Se encuentra usted, como veo, en perfecto estado? En perfecto estado, anímico, físico y con más ganas de seguir trabajando. A pesar de que algunos han hecho lo posible para que usted nos encontrara bien, usted y otros miembros de Vox. Y otros 140 españoles valientes. Y no lo digo por mí, lo digo por ellos. Pero sí que es verdad que nos han querido arruinar un fin de semana en Tarragona, luego lo comentaremos. Pero ya saben que es que hay algunos, como en esta casa, que cuanto más nos presionan, más avanzamos. No damos un paso atrás ni para tomar carrerilla. Aquí en España, este fin de semana, en Tarragona, ha tenido lugar un suceso que hoy verán recogido, recogido, bueno, a duras penas por algunos medios, en pequeño, pero desde luego no se le está dando la importancia y la gravedad que tiene. Y es simplemente por una razón, porque los afectados por este suceso son miembros de Vox, de un partido de momento extraparlamentario. Si esto le hubiera ocurrido a alguien de Podemos, a alguien de Esquerra Republicana o a alguien de Bildu, los tres partidos que he citado deberían ser ilegalizados, deberían haber sido ilegalizados hace tiempo, porque están abiertamente en contra del orden constitucional, pues hoy serían portada de todos los grandes medios de comunicación. No tengan ustedes la menor duda. Y estaríamos hablando de un ataque a la vulneración, a los derechos fundamentales, al derecho a expresión política, tal. Como le ha ocurrido a Vox, pues es un breve, que solamente en los medios del Grupo Intereconomía tienen alguna relevancia. Ya anteriormente, en una jornada anterior, pues varios grupos de energúmenes, yo les decía esta mañana, Juventudes Hitlerianas, que se hacen llamar Comités de Defensa de la Inexistente República Catalana, pues ya habían canturreado, no recuerdo exactamente, don Javier, pim, pam, pum, que no quede ni uno o una cosa así, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, unos gritos muy demócratas también y muy pacifistas. Pero es que ayer ya directamente lo que ocurrió fue que acudieron varios de estos energúmenos con motosierra, con una motosierra y con varios artefactos explosivos, ¿no? Sí, así es. Para intimidar, para intentar colarse en el hotel donde estaban los miembros de Vox, pues allí, debatiendo pacíficamente y tranquilamente sobre ideas políticas. ¿Qué es lo que se supone que tiene que hacer alguien que quiere estar en política? Es decir, no amedrentando, no intentando eliminar al adversario, sino confrontando ideas, que es de lo que se trata en los sitios civilizados. Bueno, pues escuchen, este es el sonido que producía esta auténtica gentuza a las puertas del hotel. No es la guerra de Bosnia, ni ningún país africano, es Tarragona y el hotel donde estaba Vox. Han escuchado ustedes perfectamente el sonido de la motosierra que lleva uno de estos energúmenos y los explosivos que estuvieron lanzando. Me imagino que en un primer momento susto y alarma y preocupación, ¿no? Sí, o mira, Rafa, sobre todo por las personas que acudían a nuestro campus de verano en Tarragona, en el pueblo de... Esto es contextualízalo porque yo estoy realmente sorprendido de lo que estoy viendo. Sí, sí, bueno, quienes hayan vivido las épocas de lo que se llamaba el terrorismo callejero, la cale borroca, lo que era la presión y el miedo para que no pudieras desarrollar tu vida en libertad, esta gentuza comenzó hace una semana. Nosotros teníamos convocado para el viernes, sábado y domingo un campus de verano que hacemos todos los años donde vienen afiliados, donde vienen simpatizantes, donde se tratan temas que nos preocupan, al menos a una inmensa mayoría de los españoles, por ejemplo, las propuestas de reforma constitucional que necesita España, cuestiones relacionadas con el papel que tiene la juventud, talleres sobre retórica, cuestiones de educación, es decir, todo aquello que nos puede ayudar como partido político a trasladar mejor nuestro mensaje político y a que nuestros afiliados y simpatizantes sepan hacerlo de la manera más eficaz. Pues bien, ese campus sufrió una semana antes lo siguiente. Al hotel le arrojaban por la noche bolas de pintura roja a la fachada y contra su cartel. Le rompían las cerraduras de las entradas, rellenaban las alcantarillas con unas espumas que bloqueaban las salidas. Rodearon el pueblo y todo el hotel de las porquerías esas de los lazos amarillos. En las redes sociales, permanentemente amenazando a los fascistas, diciendo que iban a... Llamándonos fascistas, que iban a destrozar el campus. Es decir, durante toda una semana previa, creando el caldo de cultivo para dos cuestiones. La primera, que el hotel se amedrentase y terminase suspendiendo el acto, vamos, lo que tenía acordado con nosotros y evitando que mucha gente que quería asistir al campus sintiese miedo y se echase atrás. Por suerte, nada de eso ocurrió y yo felicito desde aquí a este hotel de Camp de la Selva y al grupo al que pertenece. Te iba a pedir, Javier, no sé si hay problema en decirlo, porque a mí me parece admirable. Sí, es admirable. Es el hotel Camp de la Selva o Campo de la Selva. Los hemos felicitado personalmente, tanto a su directora como a todo el personal que trabajó. Puedo contar también que a la primera mañana que estábamos en el hotel, entre las muchísimas cosas que nos han ocurrido, fuimos a desayunar y nos llegan dos camareros del servicio y dicen, lo sentimos. Son ustedes 130 alumnos, pero solo estamos dos personas para atenderles. ¿Saben por qué? Pues porque la empresa que tenemos contratada de servicios auxiliares, que es la que viene a reforzar cuando hay un grupo de gente importante, casualmente han hecho huelga porque ellos no sirven a, como nos han dicho, ellos no sirven a fascistas españolistas. Por tanto, todos nosotros ayudamos a poner el desayuno y a quitarlo y felicito también a ese personal valiente del hotel que en todo momento hizo todo lo que estaba en su mano. ¿Y qué es lo que sufrimos a continuación? Pues querer llegar al hotel el viernes y ver las calles cortadas. Más de 200 energúmenos insultando. Iban, por supuesto, muy valientes ellos, con el rostro tapado, con caretas, con capuchas, como siempre. Es decir, la cale borroca de siempre, tirando todo tipo de petardos. Intentábamos pasar y a las personas que venían con maleta les empujaban, les quitaban la maleta. Tuvieron que venir las unidades antidisturbio de los Mossos. Tuvimos permanentemente a los Mossos, que yo tengo que decir que han actuado muy bien, salvo cuando sorprendentemente hacían relevos, fíjense qué casualidad, se marchaban todos. Yo siempre he entendido que los relevos se hacen porque llega una patrulla y se va la que está. Por eso se llama relevo. No, pero se iban. Decían que iban a hacer el relevo. Y cuando les preguntábamos sorprendidos, pero cómo han estado durante 20 minutos sin tener a nadie alrededor del hotel. Día y noche, tres días rodeados de la policía, como si esto fuera un centro penitenciario. Y tengo que decir que, claro, no, no, es que nosotros hacemos el relevo en comisaría. Ya, pues es que han sido los 20 minutos que casualmente nos acaban de destrozar otra vez la puerta o acaban de llenar. A mí me gustaría contar un par de anécdotas para que se sepa que junto, siempre, cuando hay villanos, hay valientes. Cuando estábamos retirando los lazos con los que habían ensuciado todas las fachadas y todas las vallas, las alambradas que rodean el jardín del hotel, vamos, las empalizadas que rodean el hotel, se nos acercó un grupo de chavales jóvenes que nos dijeron, os podemos ayudar, y tuvimos que aclararles, los estamos quitando, no poniendo. Y nos dicen, no, no, es que venimos a ayudarnos a quitarlo. Eran chavales del pueblo. Era un grupo de cuñado de chavales muy jóvenes del pueblo, muy jóvenes del pueblo, que además, y yo venía de viaje en ese momento, no había terminado de llegar, porque esto fue el viernes a primera hora. Luego, por cierto, los chavales aparecieron en varios momentos y me dijeron, no, no, es que hasta que no llegue, Javier, que queremos sacarnos una foto con él y tal, y si viene Santiago y tal, queremos sacarnos unas fotos con ellos, no nos vamos a ir. Es chavales del pueblo que estuvieron ayudándonos a quitar los lazos. Y otra cosa que me emocionó y que quiero contarla. Cuando estábamos dentro del campus me vienen a saludar dos señoras y de repente eran dos vecinas del pueblo que sabían que hacíamos el campus. Se habían anotado al campus y una de ellas me decía con lágrimas, para mí lo más doloroso es estar en este hotel y allí enfrente, en esa manifestación que nos han montado, bueno, las dos, porque cerraban las dos calles de acceso, las dos manifestaciones, está mi hijo de 29 años. Lo han abducido, se lo han llevado, le han adoctrinado en la escuela y tengo dos hijos, un hijo y una hija. Mi hija entiende que esta es una gentuza, entiende, ama España, no se siente sepatía, pero desgraciadamente uno de mis hijos está con ellos allí enfrente. Y a la mujer se le saltaban las lágrimas y nosotros le dimos un fuertísimo aplauso al finalizar el campus porque me pareció muy valiente el que una mujer estuviera allí. Y hay una frase que ya has comentado, pim pam pum, que no quede ni uno, que no quede ni uno, era la frase que los batasunos decían para que la ETA matase en el País Vasco. Esta caleborroca es con la que han querido siempre llegar a acuerdos, es con los que han querido contemporizar, es con la que este gobierno y el anterior ha sido incapaz de aplicar un 155 que les hubiera desarmado. Estos son los aprendices de futuros terroristas y por cierto no lo han conseguido porque os puedo decir que el campus lo celebramos, hicimos todo lo que teníamos que hacer y por cierto pues todos nos fuimos muy contentos a pesar de los intentos de esta gentuza de boicotear. ¿Cuántos detenidos hubo? Detenidos no hubo ninguno, si es verdad que identificaron a varios sobre todo cuando arrojaron objetos hacia la piscina, sé que hubo algunas identificaciones. Detenidos ninguno. Detenidos ninguno, destrozaron algún vehículo, alguno de los nuestros no pudo meter el vehículo en el hotel porque ya no había espacio y a alguno le rayaron toda la furgoneta, se la pintarrejearon, en fin. Ah, por cierto, llevaba una banderita de España y no le rompieron el portón pues porque faltó poco. Si esto ocurre en un evento de Podemos o del PSOE o del PP o de Ciudadanos o de Esquerra o de Bildu, usted que es jurista, ¿cuántos detenidos calcula? Pues seguro que habría detenidos y sobre todo seguro que habría abierto todos los telediarios con grandes exclamaciones de que vergüenza, que ataque a la democracia, se habrían solidarizado. Nosotros estamos esperando, lo digo en público, estamos todavía esperando la llamada de algún partido político de Cataluña, el PP de Cataluña, Ciudadanos, de Albert Rivera, que sabe estas cosas que pasan, de algún partido, ya no voy a decir de los de siempre, ¿no? De Esquerra Republicana no espera una llamada, ni de la CUP, pero hombre, de los que se van poniendo medallas de que son constitucionalistas y que defienden la libertad, pues allí había un puñado de españoles, un partido democrático que estábamos hablando de la Constitución, de la educación, de la libertad. Y se nos estaba acosando una semana antes y se nos estaba queriendo expulsar, como en la Alemania nazi, como si fuéramos judíos. Pero, en fin, no vamos a esperar nada de quienes, la verdad es que han demostrado que, en el fondo, es pura palabrería, oportunismo y no creen en nada. Enseguida escuchamos a Pablo y a Jesús, pero permítame que cierre esta intervención de don Javier Ortega. Mire, la razón por la que se persigue a Vox es la misma razón por la que se persigue al Grupo Intereconomía, para que ustedes lo tengan clarito. Exactamente la misma razón. Porque Vox en la política, como otros partidos, no digo que sean los únicos, otros partidos extraparlamentarios también, pero Vox en la política y este grupo de comunicación en el periodismo, defendemos la verdad, el bien común y las esencias naturales de la patria. Eso es lo que defendemos. Y estamos al margen de todo tipo de chalaneo de la partidocracia. Por eso es por lo que se persigue a Vox. Por eso se le acosa de esta manera a Vox. Con violencia explícita, con artefactos explosivos, con una motosierra, rayando los coches, con amenazas explícitas de muerte. ¿Le podemos llamar a esto de verdad democracia? ¿Sin que haya ni un solo detenido? Yo ayer por la tarde cuando vi los vídeos, la verdad es que no me lo creía. No me lo creía que esto esté ocurriendo en España en el siglo XXI. Pero bueno, la verdad es que ya nada nos puede extrañar. Lo único que, bueno, reconocer la verdad la valentía que han tenido estos asistentes al evento de Vox en Tarragona y por otra parte reconocer a los propietarios y gestores del hotel. Totalmente. También su valentía por poner a disposición el hotel y por hacer frente a todos estos ataques tan groseros, tan violentos, a este clima de miedo creado por estas huestes del nacionalismo catalán más sectario. Quiero subrayar esto último que dices, Pablo, porque ha habido en el pasado acontecimientos parecidos y ante las primeras amenazas expresas, pues los grupos hoteleros han terminado cediendo y han preferido que no fuese a mayores, bueno, porque el miedo es libre y no se le puede pedir heroicidad a todo el mundo. Perdón el apunte. Recordemos todos cuando la Guardia Civil y la Policía Nacional estaban allí en el operativo Copérnico y muchos hoteles, cobardemente, les echaron de su hotel por la presión. Otros, muy valientemente, les aceptaron, como el dueño de un camping, que no recuerdo si fue en Tarragona también. Y Javier, yo tenía una pregunta. Aprovechando la causa que está abierta contra Puigdemont en Alemania, estas pruebas de lo sucedido este fin de semana, si son acreditadas debidamente, ¿se podrían incorporar a la causa para demostrar precisamente que hay un clima de violencia y que no ha dejado de haber un clima de violencia desde hace ya unos meses? Un uso político de la violencia. Un uso político de la violencia y que precisamente esto refuerza un poco que hay un sector político en Cataluña que está en abierta rebelión. Esto, junto con las declaraciones que hicieron y el acuerdo que tomaron en el propio Parlamento de Cataluña, diciendo que no renunciaban a ninguno de los objetivos del 1 de octubre, que iban a continuar en la misma senda, pues sí, estamos recopilando porque todo eso y muchos vídeos muy interesantes de cosas que están ocurriendo en Cataluña en estos momentos contra quienes se manifiestan, contra las hordas de los lacitos, que demuestran ese clima de odio permanente y de amenaza. De todas formas, simplemente un último apunte. Esto realmente es la consecuencia de 40 años de cesiones, de desaparición del Estado en Cataluña, de cesiones constantes sobre competencias tan básicas como la seguridad, claro, dejar en manos de los Mossos, que ya han demostrado en octubre y en septiembre de qué parte están, por lo menos en su gran mayoría, pues demuestra que estamos indefensos, por lo menos en una parte del territorio nacional, los propios nacionales, es decir, los propios españoles estamos indefensos en nuestro propio territorio, con lo cual esto es muy grave, muy grave y la verdad es que no ocurre en ningún país de la OCDE, vamos, en países desarrollados, pero bueno, esto es una... Sí, a mí me sorprende que en una actividad de carácter, de debate intelectual, donde se están debatiendo ideas, donde se están debatiendo argumentos, donde se está pensando un poco en el futuro, donde de pronto puede haber una irrupción de gente de esta calaña, porque realmente cuando la conducta es como una limaña, pues se comportan como una calaña, ¿no? Y la pasividad de los agentes de seguridad del Estado, ¿no? A mí me parece que esos relevos hechos fuera de su sitio, permitiendo todo lo que hemos escuchado ahora y lo que hemos intuido por las grabaciones, me deja muy asombrado, ¿no? Porque insisto en que me parece que esta reunión era una reunión de típico campus de verano para debatir, para escuchar, para hablar, ¿no? Y claro, de pronto llegar allí a boicotearlos de esta manera me parece realmente decepcionante. Y luego me asombra un poco esa cierta pasividad de los agentes de seguridad del Estado y, por supuesto, el silencio cómplice de los medios de comunicación, ¿no? Que me parece que esto tiene entidad suficiente como para verlo recogido y comentarlo como estamos haciéndolo en esta casa, ¿no? Si esta gentuza verdaderamente tuviese alguna intención de aportar al pueblo de Cataluña al que dicen defender, aportar políticamente, pues lo hubiesen tenido muy fácil. En un hotel de al lado o en cualquier otro foro, haber organizado un debate paralelo de ideas. Es decir, mientras estos fascistas de Vox están defendiendo la sagrada unidad de España y están alimentando esas ideas que nosotros no compartimos, pues nosotros vamos a defender con argumentos por qué creemos que Cataluña debe ser una nación independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y organizan el mismo debate de ideas. ¿Cuál es el problema? Pues que no hay ninguna intención de nada más que no sea imponer. Porque al final, por eso decía yo lo del totalitarismo democratista, porque hay una voluntad expresa de imponer por la vía que sea necesaria. Por la de un referéndum ilegal en unas urnas o en unas cajas de toma te da lo mismo, porque al final van a conseguir el resultado que ellos quieren tener, o por la vía expresa de la violencia. Da lo mismo. Saltándose la Constitución, creando una nueva Constitución, o sin Constitución. Por la vía de los hechos. Entonces, claro, quiero decir, si nadie nos defiende, si solamente nos puede defender un partido de momento extraparlamentario o un juez del Tribunal Supremo, pues a lo mejor, además de eso, deberemos ser los ciudadanos los que empecemos a tomar protagonismo en la España del siglo XXI. Porque está claro que la partidocracia instalada en el sistema, los partidos hegemónicos del sistema, ustedes lo han escuchado en la voz de Javier Ortega, están esperando a una llamada privada, ni siquiera estamos diciendo que salgan en Twitter a ponerlo, no, no, una llamada privada a don Santiago Bascal, diciéndole, oye Santiago, desde la discrepancia ideológica, pero que sepas que estamos contigo y que, por supuesto, no toleramos nada, absolutamente nada. Nosotros lo hemos hecho, lo hemos hecho públicamente. Hace poco hubo algún incidente, recuerdo, no sé la población, pero recuerdo que tuvo alguna sede del Partido Popular, que tuvo algunas pintadas, algunas roturas de cristales, y alguna de Ciudadanos, que también sufrió, inmediatamente hicimos un comunicado, pero público además, en las redes sociales, diciendo que siempre nos tendrán a su lado aquellos que se enfrenten o aquellos que sufran las amenazas de los batasunos, del separatismo catalán. Pero está visto que a ellos no les interesa apoyarnos, es decir, si por ellos fuera, pues que desapareciéramos, y sobre todo que nos calláramos. Yo les decía en el discurso de cierre final, con el que terminamos el campus, que fue un acto público, en el que vino no solo los alumnos, sino el público en general, gente de fuera, y que, por cierto, les aplaudo lo valientes que fueron, porque se acercaron hasta el pueblo muchas personas que finalmente sabían que tenían que pasar por todas las calles en las que estaba esta gente. Yo les decía que es muy importante el gesto de cada uno de nosotros, es decir, no rendirse, no bajar la cabeza. Vuelvo a utilizar el símil de la Alemania de los nazis, es decir, aquellos que sí denunciaron, y aquellos que, aunque sea a costa de su libertad, fueron denunciando lo que estaba pasando. Si nos callamos y bajamos la cabeza, esta gente habrá ganado. Y saben que la batalla la tienen perdida, porque somos la inmensa mayoría de los españoles los que no nos vamos a callar, y los que vamos a defender que la libertad, que la unidad de nuestra nación, que la democracia de verdad, y no este amañado partitocrático que tienen montados este negocio, que tienen montados unos cuantos, solo para su beneficio, pues evidentemente no lo van a conseguir, porque somos cada vez más españoles los que nos hemos hartado de esperar que las instituciones y que los partidos del sistema, entre comillas, hagan su papel, que no lo hacen, y por tanto hemos decidido hacerlo nosotros. Pero es verdad que es lamentable el silencio. A mí me ha gustado una frase que ha dicho el doctor, que es el silencio cómplice de los medios. Aquí el silencio te hace cómplice. El callarte y no denunciar estas cosas es ser cómplice de los que están cometiendo las amenazas. Ya sé que el medio de comunicación no ha ido allí a tirarnos material pirotécnico, ni a poner una motosierra para amedrentar a los vigilantes que estaban en la puerta, ni a roto, ya lo sé. Pero el hecho de no denunciar lo que es el arma que tienen los medios de comunicación, y estoy hablando de todos los medios de comunicación públicos o privados, eso es ser cómplices de la amenaza, de la violencia de esta gentuza. Este es un asunto de apertura de informativo, claro. Pero sin ninguna duda, vamos. O sea, si tú haces lo que te enseñan en la facultad, en vez de moverte por quién te paga, tú tienes que abrir hoy el informativo, o tu programa de radio, o de televisión, o tu periódico, lo tienes que abrir con esto. Porque esto es un ataque contra todos. Contra todos los españoles. Contra las libertades y derechos fundamentales de las personas. Pero ya lo ven. Búsquenlo hoy, tómense esta pequeña molestia de buscarlo en los breves de los periódicos. A ver si con suerte encuentran alguna línea. Bueno, pues un aplauso desde aquí. Repito, el municipio es Selva del Campo, en Tarragona. Así es. Y el hotel es de la cadena. ¿Se sabe más o menos? No me acuerdo. Bueno, vamos a buscarlo. Voy a buscarlo y lo digo ahora mismo. En todo caso, un aplauso para la dirección de ese hotel, por la valentía, por la entereza, por la integridad. Esto es lo que necesitamos. Gente que sea capaz de dar la cara y dar ejemplo a los demás. Rafael, donde yo creo que hay que despertar un poco a nuestros oyentes, en el sentido de que, al analizar lo que está pasando en el Partido Popular, no es tanto si lo que se está diciendo por estos candidatos internos está bien o mal. Porque yo la verdad es que escucho muchas cosas a Pablo Casado, incluso a Soraya y a algunos otros, de cosas que van saliendo a la empresa, que por sí solas están estupendas. Algunos llevamos cuatro años defendiéndolas y estos nos han intentado tapar la boca como han podido. Pero quiero decir que no están mal. Vamos, es que están fenomenal. Es que están estupendas. Pero claro, la pregunta viene, nos está tomando usted por idiotas, que me venga usted a hablar ahora de que lo que había que hacer es haber aplicado un 155 más duro, que lo que habría que hacer es garantizar la unidad de España, el uso del español, la libertad lingüística, la libertad de educación. Eso está en la Constitución, Cavier. Claro, pero que me está... Está en la Constitución, es decir, es que estamos aplaudiendo cosas que vienen en la carta magna. Es que eso no son principios y valores, eso es la carta magna. Exacto, pero yo lo que quería decir es que no es tanto lo que se dice, sino quién lo dice. Si es que el problema de estos es que tiene la credibilidad cero. Esto es la credibilidad cero, es como si alguien entra en un banco que ha sido quebrado siete veces y le dice a la electo yo le prometo que si me presta usted esos millones, yo le prometo que se los voy a devolver. Si lo que me está usted diciendo es estupendo, si yo sé que lo que me dice, no se lo discuto. Lo que discuto es que me crea que usted lo va a hacer. Y este es el gran problema. El Partido Popular no casado ha sido una organización de colocación de amigos puestos al servicio. Mucho peor. Mucho peor. A nivel de cúpulas ha funcionado como una organización delincuencial. Sí, delincuencial. A nivel de cúpulas. Que no se entiendan quiénes hayan sido o quiénes se han afiliado que no estamos refiriéndose a ellos. Exactamente. Pero es una organización como tal los que manejaban el poder que en el mejor de los casos era sólo para trepar a puestos políticos. En el mejor. Y en el peor para forrarse a base de cometer delitos mediante corrupción. Pero sobre todo, sobre todo, vamos a dejar la parte delictiva. Vámonos a la parte política. Ha sido un partido que ha mentido y ha engañado a sus electores y a sus votantes y cuando ha tenido los resortes del poder con mayorías absolutas o ha tenido la posibilidad de negociar para cambiar las cosas de acuerdo con lo que prometía ha hecho justo lo contrario. Bueno, por tanto, ustedes no es Casado, no es Soraya. Ustedes son un partido que no son creíbles. A mí me cuesta pensar que todavía hay gente cándida que pueda estar pensando no, es que ahora las cosas han cambiado. ¿Por qué? ¿Por qué han cambiado? Porque hay una sonrisita mejor. Si no fueron capaces de hacerlo cuando tenían todos los resortes del poder, ¿por qué ahora que van a pasar a la oposición de la oposición? ¿Por qué ahora vamos a tener que creérnoslo? Pues ahora mucho menos porque además de que no nos queremos que tengan voluntad de hacerlo, además ahora tampoco van a tener la posibilidad de hacerlo. Con lo cual, pues ellos que nos tiraban en la cara lo del voto útil, ahora el voto inútil es el Partido Popular porque es el voto de los que no han hecho nada cuando podían y que dicen que van a hacer ahora que ya tampoco pueden. O sea que va... En fin, para que insistir demasiado. Yo coincido con lo que dice usted en cuanto a los afiliados, es decir, porque, claro, ¿dónde estaban esos 60.000? No vamos a decir 60.000 afiliados. De los cuales no todos han votado. De los cuales no todos han votado. Cuando han visto que el Partido Popular estaba renunciando a derogar la ley de memoria histórica que había prometido, la ley del aborto que había prometido, a bajar los impuestos que había prometido, a aplicar un 155 en el momento que tenía que ser, no en el último momento cuando ya estaba declarada la independencia. Es decir, cuando estás dentro de una organización lo menos que haces es protestar y decir a los tuyos oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Nos estáis traicionando? Bueno, pues lo que hicieron muchos es largarse de ese partido. No quisieron plantar batalla en un partido que está todo absolutamente amañado, donde no existe democracia interna. ¿Puede 35 años? No tienen las ideas claras. O sea, yo puedo entender... No, porque las cosas han cambiado en 35 años. Pero no, pero... En 35 años lo que está pasando ahora mismo en Cataluña era impensable, entonces habrá que replantearse cosas. Habrá que... Pero podremos plantearnos... Y económicamente, por ejemplo, el tema también de toda la migración, pues antes era de una manera, ahora es de otra. O sea, hay muchas cosas que hay que plantearse. Pero es que eso no son principios ni ideas, profesor. Son cosas que están... Eso son cosas de la actualidad. Pero los principios y fundamentos de un partido político los tiene que tener claro todos los días. Eso es a lo que voy. Eso es una cosa que está en la génesis del partido. Claro, cuando te hablan del ADN y te hablan de las ideas, esas se supone que las tienes que tener claras cuando fundas tu partido. Y luego podrás ir teniendo aproximaciones de las propuestas que haces en cada momento ante los nuevos retos, pero las ideas, por ejemplo, en nuestro partido, la defensa de la unidad de España, la igualdad de los países ante la ley, la división de poderes, el respeto a la dignidad de la persona. Yo no tengo que reunirme para pensarlo, ya lo sé, porque es que si no lo sé ¿qué hago aquí? Uno entra en la página web de Vox y pone principios y fundamentos. El manifiesto fundacional. Lo lee y ahí está claro. Y dentro de 10 años será lo mismo. Y lo que cree Vox. Lo mismo. No vamos a cambiarlo. Pues a mí me gustaría algo parecido. Bueno, me gustaría es un decir. Que lo lógico sería que el Partido Popular tuviera algo parecido también. Ahora ya sí sabemos, Javier, el nombre del grupo hotelero, ¿verdad? Sí, es el grupo Otusa y yo pido a todos los oyentes, nosotros lo vamos a hacer, que siempre que tengan la oportunidad de ir a uno de estos hoteles. Por cierto, tienen más de 2.500 hoteles repartidos en 48 países y en concreto cuando vayan por Tarragona no dejen de visitar ese magnífico hotel que es una preciosidad que está en una zona que se llama La Selva del Campo. Es una zona de bosque preciosa donde, por cierto, los romanos iban a cazar. La España tarraconense iba a cazar y es una verdadera selva y es un sitio precioso. Así que al Hotel Camp de la Selva o Campo de la Selva vayan o a cualquiera de los hoteles de Otusa porque es un hotel de empresarios, trabajadores, valientes, que pagan impuestos y que además no se dejan impresionar ni acobardar por estas ratas inmundas que se llaman CDR que, por cierto, para quien no lo sepa, es una copia descarada de los llamados Comités de Defensa de la Revolución Castrista, es decir, de la dictadura en Cuba. Escuchando al profesor, uno se hace esta pregunta desde los países donde disfrutamos de un cierto grado de libertad, cada día menos, pero un cierto grado de libertad. ¿Dónde están los partidos estos hipócritas que se les llena la boca? Y aquí no solamente me estoy refiriendo a Podemos, me estoy refiriendo también al Partido Popular, a Ciudadanos, a PSOE, que se les llena la boca diciendo que ellos defienden los derechos de la mujer, que se les llena la boca diciendo que ellos defienden los derechos de los homosexuales, que se les llena la boca diciendo que ellos defienden los derechos fundamentales. Nunca dicen nada contra todos los países islámicos donde se trata a la mujer peor que a los camellos, a los homosexuales, se les cuelga de una grúa o los derechos como muy bien os explicaba el profesor Rav Salam, los derechos de la libertad religiosa brillan por su ausencia. ¿Qué callados se lo tienen? Ahora, ¿qué rápidos son cuando se insulta a la Iglesia Católica mirar para otro lado y no decir absolutamente nada? Eso también es como cuando los marxistas reivindican y llaman fascistas a todos porque dicen que somos homófobos y nunca nos cuentan que Che Guevara tuvo campos de concentración en Cuba para los homosexuales. Eso no lo cuentan, pero es que vivimos en una gigantesca mentira donde resulta que han creado un prototipo donde todos somos nazis y fascistas y los marxistas eran amos de la hermanitas de la caridad y donde la Iglesia vive en la época de la Inquisición persiguiendo al que no piensa como ellos pero en los países árabes eso es el paraíso terrenal vamos directamente. Esto lo que está diciendo Al-Salaam es gravísimo porque realmente todavía hay algunos ingenuos que creen que lo ha explicado de una manera muy clara es decir los países occidentales del órbito occidental permitimos todas las libertades todos los derechos para todos y alguien me dirá hombre es que eso es lo normal ya pero y el principio de reciprocidad nosotros abrimos las puertas de nuestras casas a cualquiera y los que vienen no vienen a respetar nuestra cultura nuestra tradición nuestra religión vienen a invadirnos que es una invasión demográfica y perdón pero termino con esto por eso es tan importante que países como Turquía nunca entren en la Unión Europea y vetarlos y por eso es tan importante una política de fronteras que diga quienes pueden entrar y quienes no y por eso es tan importante atraer a Europa otro tipo de poblaciones por ejemplo los cristianos perseguidos mucho antes que población islámica o los hispanoamericanos nuestros hermanos hispanoamericanos por eso es tan importante proteger nuestra identidad porque si no acabarán con nosotros será una segunda invasión